Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, es no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren, o no aceptaste, es de los que abres y lloras, que estás feliz si no finges, y en este día de septiembre, te dedicaré, mi regalo más grande, quiero donar tu sonrisa a la luna, así que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, porque, aún con celos sé que me protegías, dice, que aún cansada tu sonrisa no se marcharía, mañana saldré de viaje, me llevaré tu presencia, para que sea nunca ida y siempre vuelta, regalo más grande, regalo más grande. Quisiera que me regales, un sueño escondido, o nunca entregado, regalo más grande, de esos que no sé abrir, delante de mucha gente, porque el regalo más grande, es solo nuestro por siempre, quiero donar tu sonrisa a la luna, así que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, porque, aún con celos sé que me protegías, y sé, que aún cansada tu sonrisa no se marcharía, mañana saldré de viaje, y me llevaré tu presencia, para que sea nunca ida y siempre, llegará ahora el fin, que sea en un abismo, no para odiarme, sino para intentar volar, y si te niega todo, es extrema agonía, si aún la vida te negara, respira la mía, y estaba atenta a no amar, antes de encontrarte, y descuidaba mi existencia, y no me importaba, no quiero hacerme daño más, amor, amor, amor. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, y tú, amor, regalo, amor, ropalo, nunca devuelto, mi amor tan grande como el tiempo en ti me pierdo, amor, que me habla con tus ojos aquí enfrente, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, o regalo mío más grande.